Hola, estamos a la final del caravaning de Alicante y os vamos a enseñar la integral perfilada la capuchina ¡Vamos! Primero la integral y esta es una Adria Sonic Plus 700DL ¡Buah! Y es enorme, mirad, mirad De largo 7,48, de ancho 2,32 y de alto 2,95 Es enorme y vale 117,650 Antes de entrar dentro, veremos su garaje Inmenso, doble puerta Tiene un montón de espacio dentro Tiene toma de 220, toma de 12 voltios Un pedazo de cajón Súper chulo y aquí te cabe una scooter perfectamente ¡Uah! ¡Vamos adentro! Ya estamos en el comedor y esta Adria Sonic es face to face Mirad qué pedazo de mesa Se tiene que estirar esto de aquí y una mesa enorme tenemos aquí También tiene dos armarios un poco pequeñitos pero están bastante bien Aquí tenemos uno y ahí tenemos el otro Muy bien Y la cama se baja hasta más o menos por aquí Por aquí Entonces se come en medio comedor Yo veo que, bueno, que al comerse en medio comedor tenemos menos espacio Pero la cama es verdad que es muy grande Y del comedor pasamos a la cocina La cocina tiene aquí un pedazo de armario Que está bastante bien, la verdad Para mi gusto le faltarían baldas Sí, es verdad Pero bueno, le puedes poner unos tuppers así altos y también va bien También Después los tres fogones, importante El extractor Así No, que está aquí No, que está aquí Mirad qué chulo Así todo integrado está súper, súper bonito Luego tiene la pica Que está un poquito pequeñita para mi gusto Un poco pequeña Pero bueno, está bastante bien Muy bonita Y luego estos cierres me encantan Son súper bonitos Esto es lo nuevo de Adria Y me encantan estos cierres Cierres porque puedes limpiar súper bien Y no te molesta, ves Un cajón Dos cajones Tres cajones Y el horno Mirad qué horno más cookie Y el último Y el último Es chiquitín Pero este para guardar productos de limpieza igual También va bien Y ahora vamos a pasar a la nevera Aquí tenemos la nevera Esta es la TED de todas las Adrias Muy bonita Porque es igualita a la nuestra Y la verdad Aquí parece chiquitita Pero caben muchas cosas Y aquí hay un armarito Que nunca está de más tener un armarito Y ahora le paso la palabra A Ada Que os va a enseñar la parte trasera Y yo os voy a enseñar la ducha Está muy, muy chula Muy, muy chula Lo único que falta Para meter los jabones, hombre Al baño Al baño Uuuu Enséñanos Aquí tenemos Un Super armario Que es muy largo Sí El cajadero Que digo yo El Cajadero Hola Una super pica Otro cajón Muy bien Y faltaría A meter el papel, hombre ¿Y tampoco está? ¿Dónde mete el papel? No es el papel de pulo No lo sé Bueno, pues vamos a la habitación Sí Y ahora llegamos al dormitorio de atrás Camas gemelares Y se hace también cama king side En esta parte de aquí Tienes una puertecita corredera Que cerraría la habitación De la parte del living Tienes un armario Aquí Super chulo Que se cierra Así Super guapo El escaloncito este de aquí Que lo puedes hacer De esta manera Y aquí Te vienen Unos cajones enormes Pero enormes Enormes Para guardar Pues las sábanas Ropa Ropa interior Etcétera Muy chulo Y a la parte de aquí de arriba Más espacio de almacenamiento Guau Aquí lo que digo En la parte como en la cocina Faltarían unas baldas Porque claro Tiene mucha altura Pero la verdad Que esta zona Super super guay Buenas noches Ya hemos visto la integral Ahora vamos a ver la perfilada Como habéis visto Esta perfilada Es de carrocería Mercedes Y como se nota Mirad el garaje Como está forradito Con esta telita Para que no entre el frío Este garaje Tiene 12 voltios Aquí Y aquí arriba 220 También tenemos Aquí Unos cuantos cajones Aquí tenemos uno Que se abre También por aquí Que es bastante grande Y da Con La autocaravana Por ahí Y Aquí para guardar Algunas cositas Aquí también Y aquí atrás también Esta Está muy bien Está muy bien A mí me gusta mucho Vamos para adentro Ya estamos en el comedor Y yo creo que me he enamorado Mirad Aquí Los asientos de piel Y como os he dicho antes Al ser Mercedes Mirad La parte de adelante Buah Qué bonito Es automático Con levas en el volante Se enciende con un botón Buah Guapísima La verdad Después tenemos aquí la mesa Que es Como Todas las mesas Esto no cambia mucho Lo de ahí Para que no se caiga Y Como la que hemos visto antes Grande, grande Es igual Es igual Después tenemos aquí La cama Que se baja Conjunto Con los cajones Así que Pierdes Todo el comedor Vaya Baja hasta más o menos Por aquí Y Pues eso Baja todo entero Os enseño también Los armarios Bueno Este de armario Tiene pocos Muy pequeñito Después Tenemos este Que es un poquito Más grande Y estos dos Que son iguales A los otros Bueno Este es un poquito Más grande Muy bien Está muy bien Está muy bien A ver Que nos enseñan Las chicas Y ahora Yo os voy a hablar De la cocina Como siempre Tres Fogones Dos Alcino Muy bien Uno Y dos ¿Para qué es esto? Para el café ¿Cómo que para el café? Claro Ah Aquí va la cafetera Aranespresso Claro ¿Y aquí? Pues el café ¿Las cápsulas? Sí Que moderno ¿No? Sí ¿Qué más? Sí Plastica Sí Tenemos aquí Los Casi dos Y aquí está La nevera Que está muy bien Y es igual Que la roestra Pues sí Pues entonces Está muy bien Botellera La parte de abajo Nevera Y congelador Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Quién nos enseña el baño? Yo Vamos para allá Y aquí está el baño Oh Esta es la ducha La ducha de ladera Súper bonita Por aquí Por aquí sale la calefacción Que la nuestra Esta no lo tiene Y eso es muy importante Pues sí Y esto es de imán Mira qué chulo Mira Toma Toma ¿Listo? Toma Y luego voy yo Y luego voy yo Y luego voy yo Como voy Sí, sí, de verdad Tira Muy muy bien Está muy muy bien Y el baño Y es bastante espacioso Yo lo encuentro bastante espacioso Aprieta cariño Me ha gustado Y aquí también se separan Mirad Y así ya tienes intimidad de la buena La verdad que esto me gusta Más que la nuestra Que la nuestra así corredera Y se queda así un poco Aquí puertecita Puertecita Hombre Calidad Calidad Y ahora llegamos a la habitación Camas gemelas Igual que la otra Dos cajones Enormes Súper chulos De este color Súper bonito Este de aquí Que se esconde Te queda todo abierto Súper chulo Esto sí que es una pasada Una cosa que me encanta también El espacio de almacenamiento Que tiene aquí Que este Es el que os ha enseñado El Jordan antes Desde el garaje Esto es una pasada Y aquí Otro enorme también Botellero O lo que queráis Es una pasada Luego Aparte de ser camas gemelas También Se puede hacer Por favor Inside Pones el otro bolso Un poquito de aquí Y se hace una cama Enorme Me encanta Y aparte de eso Pues tiene Más espacio de almacenamiento Tres armarios aquí O sea que Es una pasada Muy 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 Pues ya hemos visto La integral Hemos visto la perfilada Y ahora vamos a la Capuchina Vamos A un capuchino Y ahora con la capuchina Empezamos con el pedazo De maletero que tiene Que es bastante amplio Bastante grande Nos viene con una rueda Incluida La escalera Supongo que Para la cama Y también tiene Estos espacios aquí Para guardar Alguna que otra cosita Por aquí Y también por aquí Pero no tiene Un cajón Con acceso A la autocaravana Por dentro Y también tiene La toma de 12 voltios Y de 220 Bastante bien Vamos para adentro Ya estamos dentro Pero Ya no es mercedes Oh Con lo bonito que era Pero bueno Esto también está Bastante bien Con citroën Bastante bien La mesa es enorme Y mirad lo que hace Se amplía por aquí Y subimos Es Ahora sí que sí Enorme 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 También tenemos Que por algo Uy Eso se rompe Tenemos que tener cuidado Por algo estamos en una capuchina Que aquí tenemos la capuchina Y bajamos Muy flojito Para que no la líe Y aquí tenemos la capuchina La cama capuchina También tiene un montón de armarios Mirad Uno, dos y tres Y todos tienen Baldas Y Adrián no tenía Qué raro, ¿no? Mira, mira Este también Con una balda Y Este también Muy chula Si veis la distribución De la capuchina Es diferente a la cocina Es así en L Ahora está muy bien La pica Es bastante espaciosa Los tres fogones Para poner Las tres Sartenes enormes Aquí tenemos Los armarios Muy espaciosos Aquí tenemos También Un montón De almacenamiento Como veis Aquí es para poner Los cubiertos Y aquí Para poner Lo que queráis Desayunos Yo aquí Por ejemplo Pongo la pasta Lo que es Los macerrones El arroz Oye chica No me robes Protagonismo Luego aquí Tenemos La nevera Como siempre Yo creo que Esta es una De las mejores Neveras Que hay Porque todo el mundo Usa esta Luego aquí Tenemos Otro armario De almacenamiento Tenemos La claraboya Que es un poco Pequeñita Pero bueno Le da luz Si Un poco Pequeñita Luego aquí Está El extractor De verdad Claro El de ventana Como el nuestro Este es el mismo Extractor Que el nuestro Así Y se va todo Y luego abres ahí También Y se va todo Y ahora pasaremos A la parte de atrás Que es la de Ada Y aquí está El baño Aquí tenemos La pica Que está súper bonita Me encanta Aquí tenemos Un súper espejo ¿A qué es un espejo? Papá Pues ahora voy a hacer magia Oh También Lleva almacenamiento Toma de 220 Para el secador De pelo Muy bien Súper cagadero ¿Y qué más? Otro armario Muy bien Y ahora Os enseño Una ducha Está aquí Muy bien Muy graciosa también Sí Está muy chula Muy 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 bien Y con su pequeñita Claraboya Bueno Os enseñaros la habitación Vamos allá Y aquí está la habitación Primero os enseño Este armario De aquí Increíble Grande Va a haber una niña De nueve años Aquí Otro Súper bien Camas gemelares Pero ¿Qué os parece? ¿Eh? Pedazo cama Se hace Una pedazo Kingside Luego tiene Tres armarios Para allí Para almacenar Y aquí Yo le llamo botellero Pero podéis utilizar Lo que queráis Mirad Mirad Aquí No entra una niña De nueve años Pero casi casi Jejeje Pues hasta aquí Las diferencias Entre perfilada Capuchina Y integral Decidnos en los comentarios ¿Cuál es vuestra Autocaravana preferida? O sea La que más se adapta a vosotros Y no olvidéis Suscribirse Hasta el próximo vídeo Adiós